¡Hola a todos chavales! Soy DeckVinance y estamos en el capítulo 2 de Red for Death 2, del mapa este de Shadow Washes. Y bueno, hoy solo estoy con Alete, solo este personaje. D'Arison no ha podido estar, una pérdida bastante importante, pero bueno. ¡No pasa nada nomás! Recordaremos algo del episodio. Eso, ya haremos su ausencia. Así que nada, estamos aquí donde aparece el tanque. Cuidado que hay minas en el suelo. Es coño, eh. Me casinaba, Diego, porque va a ser tu primero. No mames más. ¿Qué pasa, señor? Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. A Gentusa. Gentusa, Gentusa, Gentusa. ¡Epa! ¡Giorgia Mani! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! Hay un Tochaco, ¿no? Madre mía que se le ha dado a Raiden. ¡Ay, no, no, no! Raiden, 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 Raiden. No tires piedras, no, no, no. No tires piedras, no, no. ¡Adiós! ¡Air Raven! Es que es Raven, claro, entonces... Raven. ¡Eh, eh, eh, que me maté putos zombies! Joder, me metí una piña... ¡Tú, hay otro! ¡Pfff! ¡Snake! ¡Snake! ¡No, este no! ¡Vale! ¡Snake! ¡Eh, chaval, vaya flaqueje que la he hecho! ¡Eh! ¿Y esto qué es? ¿Esto es el tanque, no? ¿El tanque hecho? Bueno, tengo botiquín, no entiendo. Yo sí tengo. ¿Quieres? No, te jodes. Está bien de vida. Ah, no, sí, yo sí tengo botiquín. No me había fijado, perdón. Perdón. Pido perdón a las multitudes también de este vídeo. Y vale, ahora sí, si os acordáis, en esta zona hay cabezas nucleares, y en teoría puede explotar todo y morirnos. ¿Teoría? No sé si lo harán tan real. No hay desfiliados. ¿Has entrado por ahí? ¿Pero qué serás, cabrón? Cuidado con los barriles, tú. Es que no explota. Sería de acero. Madre mía, me ha roto la pierna. Cuidado con... bueno. Yo no lo he dicho. Cuidado con los barriles. Que estaríamos todos aquí reventados. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Un bicho! Placaje, tío. Placaje, placaje. ¡Eh! ¡Hay un grada negra! ¡Un puker estos! Joder, un... ¡Splitter! ¡Un puker! ¡Un puker! Tira, es que está acostumbrado del Death's Play, ¿vale? Coño, ahí son pukers. Los que te potan. Como si el nombre indica. A ver, aquí esto está chapao, supongo. Hay que buscar un interruptor de power switch. Hay que buscar un interruptor de no sé qué. Eso. Un interruptor. Vale. Estos son cabezas nucleares. Y... Scope de taca. Un interruptor. Un interruptor. Un interruptor. Cojo también. Me gusta más. Vale, pues otra vez al ascensor, ¿no? Esto ya es típico de los Metal Gear. Del 1. Sí. ¿Alguna zaganadas, tú? Vale, oro. Vale, yo paso. Con algún Hunter. ¡Hostia! Siempre está vacío el ascensor, tío. ¿Qué ha pasado? Cuidao, que os reventáis todos. A ver. Bueno, mirados. Eh... Snake Raiden. Snake Raiden. Venga. Venga. Venga, chicos, venga, eh. Vamos. Para adentro. Venga. 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 Han usado el codec para hablarse y han venido ya. Muy bien, chicos, eh. Estamos orgullosos nosotros. Muy bien. Mira. Una caricia. Muy bien. A raide. Aunque no se parece en nada, por cierto. Qué bueno. El suelo está electrificado, tío. Querido. 500 mil millones. Vale, ¿qué ha pasado primero? A ver. Este lugar está peleando con Gas. Y el Floral es electrificado. No jodas. Está muy bien. Están trucastales. Este es el alto coltaje que ponía. ¿El que ponía? Run along the wall. ¡Ahhh! Por aquí. Hay que correr. No, 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 es por aquí Ah, vale, sí, pero hay que correr Sí, pues yo tengo poca vida Joder Por si acaso no voy a hacer que... Hostia, hostia, hostia Hostia, ¿he muerto? Sí ¡Eh, recatarte! ¿Recatarte no? Si estás súper muerta ya ¿Y ahora no puedo seguir? En algún punto tienes que revivir Venga, pues me meto en tu cámara Juega tú Es que ya, y ahora Si no sé dónde te voy a ir Es que corre por el muro, o sea O sea, ¿no ves una flecha a tu izquierda? Ahí, por ahí corriendo Y vete hacia la izquierda O la derecha Es que es imposible, tío Pero, ¿qué me estás contando? Si han muerto todos, bueno, pues nada, ¿por qué me quedo? Es imposible, tío ¡Qué guay, qué guay! Tomate un chute, o algo de eso Pues mira, me voy a dar esto que me lo han dado antes Porque sabían que ellos iban a morir y me han dicho Toma, para ti Digo, por gracia Madre mía, ¿pero cómo quieres que pase? A ver, espérate Es imposible, tío Es imposible, tío Es imposible, tío Vale, pues vete hacia la izquierda O sea, hacia la derecha, tío O sea, ¿para atrás? Espera, ¿dónde? ¿no puedo pasar? Que no, 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 que es aquí a donde hay que ir Pero antes hay que quitar el voltaje Que es de frente De frente, de frente, de frente, sigue, 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 sigue de frente ¡Recto, recto, recto! ¡Gracias! Vale, ya me ha rescatado Eh, ¿qué cojones? ¿Dónde estoy? No veo, a ver, cabrones, ¿dónde estáis aquí? Vamos a ver Esto es el voltaje Creo Ya le he quitado Creo Van a ver Creo que, creo que cae, está Que he quitado el voltaje Bueno, esto es lo malo Sí, bueno, a ver Eh No he grabado todo, ¿vale? Pero nos han matado Y, bueno Ha vuelto al lete y ha conseguido Cruzar y rescatarme Y, bueno Y he roto el voltaje este, ¿vale? Así que eso es todo Eso es todo Ahora hay que Reventar también otra cosa Eh, vale No tengo botiquín ¿Y yo? Estaba corriendo entonces, ¿no? Sí Vale Sí Ya no hay voltaje Bien No es mal Oh, qué gusto pasar por aquí Vale ¿Y aquí qué hay? ¡Oh, hola! ¡Hostia! ¡Oh, madre! ¡La caja que me ha hecho! Ya te lo digo Gracias, chicos Gracias Y hay otro bicho de estos Un... Un poseedor de estos Un poseedor Un pose... Un poseidón Lo que no sé es eso Arceán nos lleva, tío Vale A ver Me tomo un chute Vamos por aquí ¿Dónde estáis? Aquí, detrás ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mira... Otacón Has... 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 Has salido de aquí Ah, una... Una Wish Dios, Dios, Dios Te... 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 Te incapacita Ah, no sabía ¡Ey! ¡Una katana, chaval! No tengo que lo coja ¡Vamos, Michonne! Claro, es una katana Porque aquí está el... Grey Fox Contra... Contra el... Contra el Snake Esa super pelea ¡Ey! Que... Buenición, chicos Pues no hay vida, ¿no? No hay, yo no lo digo No hay, yo no lo digo ¡Ey! ¡Hay armas! No hay, hay armas Se ha abierto una puerta Vale, espérate Eh, pero... ¿Qué habéis hecho? Le he dado aquí Vale, ¿dónde? Aquí Y se activa una puerta Vale, pues si no te sea un ascensor Vale Me voy a meter adrenalina, tío Estoy más jodido Venga, va Tú, eh, curarme No te hay ninguno... No, no, no Me boté aquí No es para nada ¡Hostia! ¡Hostia! Tú, cabrón Yo no puedo ir Yo no puedo ir Yo no puedo ir por ahí Venga, voy yo primero Toma píldoras Coge... Intenta, eh... Sube las... De las estas Aunque en teoría no es por aquí Pero... Súbelas A ver aquí creo que hay Y en lo... ¿Qué hay? ¿Qué ves? Una parte, suba Eh... Está vacío, no hay nada No hay nada Madre, 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 madre Es que esta zona no me suena ¡Ah! Vale, ya sé Vale, vale Ya, vale, vale Ya sé lo que es Yo voy a pegar, espera Ya me da igual Pega, tío Esto es lo que entienden ellos Venga, ahí Burn, baby, burn Burn Burn, baby, burn Burn, baby, burn Burn, chaval Joder Ah, vale, esta... Ah, vale, esta le ha asalado Vale, vale, ya sé... Ya sé dónde estamos Vale Lo sabes ya Lo sabe ya Lo sabe a esta Lo sabe a que sigue Hostia ¿Hay munición ahí? Sí, sí, pero no se abre Tolla, eh Tolla, eh No se abre, tío No se abre, tío ¿Qué puta mierda es esta, tío? Esto es culpa de... Ennake La culpa es de... Es de WDR Sí, pues Ennake se ha quedado ahí Míralo Ha desaparecido así de repente No está ahí ahora Puto, es Nake me ha quitado la bomba casera Me cago en tu vieja Para que la quiere Y no sabe tirarla Y esto se ha quedado bogeado o algo de esto Porque está a media bris Tch 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 Me cago con la puta Oh, me ha cogido Me ha cogido Me ha cogido Me ha cogido Tch 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 ¿Por qué no me habré quitado entonces? Sí, pero que sí Sí Y aquí en teoría es Psicomantis ¡Hostia! Pues mira No es Psicomantis, no, ese no es Es que no sé si hay que ir por aquí, tío Eh, que vaya aún anda, porque yo estoy de vida peor que... Cuando lo campea Mira, espera, 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 que... Que tengo una cas... Una casera Venga, 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 venga ¿Cómo, Snake? Snake no hace nada ¡Raiden! Es Raiden el que está con él Ya, pero estaba ahí tirado Ahí está una píldora ¿Que para qué son las píldoras y todo esto? No sé para qué es Esto te sube la vida temporalmente Pero te va bajando poco a poco ¿A ver más? ¿Qué hacen aquí? ¡Joder! ¡No! Menos mal que los tenemos a ellos, eh! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡No! ¡Adiós! ¡Te han placao! 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 ¡Usted! ¡Estás casi muerto, tú! Vale... ¡Uf! ¿Cómo vais? Es que estamos todos súper jodidos, tronco La puta sala esa nos ha dejado reventados ¡Hay una katana! Hay una katana aquí, sí Yo paso de la katana ¡Pff! A ver, aquí en teoría hay lobos y te la apoyará esa, o sea que... ¿Y esto, tío? Creo que hay un zombi arriba Sí Para que no dé por culo ¡Uy, ala! Eres un valiente, eh! Está así súper mal, pero vas ahí ¡Dios! ¡Dios! ¡Hombrecito! A por culo ¡Una witch! ¡No, no, no, no! ¡Pero hay que matarla! ¡Pero joder! Pero si no lo haces nada, no lo hace nada ¡No! ¡Ah, yo qué sé! No hace nada Aún... Hostia, estoy a punto de morir Madre mía, y se me tira la puerta ¿Cómo sabré esto? Madre mía He tirado una granada Ay, tío, esta zona ya sí que no sé cuál es ¡El refugio! ¡Hemos llegado ya! De puta madre Querido refugio cerré la puerta y bueno y hasta aquí el episodio accidentado 2 ya sabéis si os ha gustado le dais a like si no lo habéis dado a like ya por le dais a favorito y yo os exhibí y eso bueno a comer a comer penes no eso ahora tú yo sí yo la machaco ahora ahora que me de guato de que vídeos y restuve